Para hablar del agua azteca Hay que haber nacido allá Saborear la carne seca Y traguitos de mezcal Fumar cigarrillo de hoja Prenderlo con pedernal Aquel que mejor lo moja Más sabroso fumará Esas huastecas Quién sabe lo que tendrás El que una de las conoce Regresa y se queda allá Ay huasteca linda Cómo te voy a olvidar Si nací con tu creencia Y nací con tu cantar La huasteca potosina Tiene flores de amontón Cierras llenas de negrinas Y laderas de ilusión El agua azteca hidalguense No se ha agilado el corazón Aunque el nido es que dispense No amanece en su colchón Esas huasteca Esas huastecas Quién sabe lo que tendrás El que una de las conoce Regresa y se queda allá Ay huasteca linda Cómo te voy a olvidar Si nací con tu creencia Y nací con tu cantar Y échale huasteco Agárrate cuñado Guasteca vera cruzana Que se arrulla con el mar Que canta con sus montañas Y se duerme en el palmar Que las atoros ladinos Corriendo por el breñal Mientras lloran los violines Guapangueando en el corral Entre huastecas Quién sabe lo que tendrás El que una de las conoce Regresa y se queda allá Ay huasteca linda Cómo te voy a olvidar Si nací con tu creencia Y nací con tu cantar Y nací con tu creencia